En mi caso, hasta ahí, voy a llegar, me voy a jubilar, ya he dicho que no vuelvo a participar en actividades políticas, ni en conferencias, ni en ningún acto público, ni en ningún homenaje, en su momento voy a ir hablando para ofrecer a todos mi afecto, para no desear que le vaya mal a nadie, porque no voy a poder hacer ninguna manifestación de ningún tipo, ni en casos lamentables de amigos, voy a apagar el teléfono, hasta mis hijos, mis nietos van a ser siempre aceptados, bien recibidos, pero cero política, cero política, porque ya tenemos que darle la estafeta a los que vienen detrás. Ahora me dio mucho gusto lo de Chile, entre otras cosas, porque me han 35 años. Yo tengo 68, casi, tienen la mitad de mi edad. ¿Y por qué no los jóvenes?